Yo creo que Loco para muchos es un antes y un después tal vez en mi carrera, ya que pues muchos me conocieron desde ahí. En este momento no buscando de que sea la número uno, no buscando competir con alguien más. Simplemente es por el hecho de que con amor hay un proceso, todo en esta vida es un proceso y a la final es música. Y a veces ni me quieren dejar cantar la canción, sabiendo tantos años después que han pasado de que salió la canción. Yo creo que ese es el sentimiento. Turizo, todo el mundo sabe que también es Turizo, Turizo es mi andrano. Desde el primer día que instalamos una conversación, el cariño y el apoyo fue algo súper único. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Yo estamos con un querido colombiano, fíjense nada más, tiene 14.5 millones de escuchas mensuales. Una de sus frases es que es decisión de uno hasta dónde quiere llegar. Él desde niño le gustaba escribir y le gusta escribir tanto que llevaba algunos chistes a la escuela y los anotaba en su libreta. Cuando está en la tarima se le olvida la pena y la vergüenza. Él se considera un buen bailador y hasta se sabe de unos pasos de Michael Jackson. Y como buen costeño le va al junior de los dolores de cabeza. Ya no me tardo más en presentar al querido talentoso Bele. ¿Cómo estás Bele? Qué gusto saludarte. Bien brother, un gusto saludarte, un placer estar aquí. Al contrario, gracias a ti Bele. Pero cuéntame, primero vamos a empezar con esta noticia que muchos hispanos en Estados Unidos están contentos porque vas a estar participando en este showcase de Conference and Music Festival este 14 de marzo en Austin, Texas. Cuéntame, porque tiene un objetivo bastante interesante, ¿no? Que es la de conectar a estos talentos emergentes, ¿no? Sí, en verdad es una oportunidad muy linda y a la vez muy chévere que uno como artista también en este caso se disfruta totalmente. Pues en el caso de Canela que busca la manera de volver a disfrutar a toda su gente hispana también que está en Estados Unidos. Yo creo que es algo súper linda y súper chévere y es una oportunidad muy hermosa también de tocar el corazón de todas las personas que estarán ahí presentes en Austin, Texas, este 14. Y cuéntame también acerca de qué sientes, digo, tú eres súper chavo, súper joven, pero ¿qué sientes también de estar conectando con estos nuevos talentos? Porque digo, va a estar Conexión Divina, Bosa, Juan Palito Chinos. Entonces, ¿cuántos de ellos conoces y qué sientes de alguna forma representa para ti esa emoción cuando tú iniciabas tan chavo esos 16 años? Bueno, en verdad siempre va a ser un placer compartir Tarima con artistas que, bueno, muchos son conocidos, otros son primera vez que tal vez los escucho. En este caso, pues obviamente compartir Tarima nuevamente con mi hermano Bosa también que tenemos canciones juntos y tenemos una amistad súper hermosa. Yo creo que siempre va a ser un placer, siempre va a ser una oportunidad muy linda también conocer a muchos artistas nuevos, muchos artistas también emergentes o muchos artistas también leyendas. O sea, yo creo que eso es lo lindo de la música, que te da la oportunidad de no solo convivir con un público increíble en cada parte del mundo, sino también tener la oportunidad de disfrutar junto con artistas de ese público. Oye, Bele, ¿qué recuerdos? Digo, yo sé que para ti hay muchos años de tu vida o de alguna forma canciones que te marcan, pero en el caso de Loco, ¿qué significa para ti cuando te mencionan la palabra de ese tema, de Loco, que en el 2019 definitivamente te cambió muchas cosas? Bueno, yo creo que Loco para muchos es un antes y un después tal vez en mi carrera, ya que muchos me conocieron desde ahí, y en mi caso pues ahí empezó todo. Yo creo que es algo súper significativo, el 2019 sonó Loco completamente para muchos, fue la canción de muchos ese año y sigue siendo la canción de muchos en los siguientes años. Y yo creo que es un trofeo, es un honor en verdad haber empezado por esa canción que Dios me haya dado la oportunidad de que ese siendo mi primer sencillo como artista me diera la oportunidad de demostrar lo que se hace con amor. Se puede llegar a grandes cosas, ¿me entiendes? Yo creo que ese es el verdadero sentimiento que me da a escuchar siempre cuando alguien me ve por la calle y me menciona Loco o cuando estoy en un concierto y a veces ni me quieren dejar cantar la canción sabiendo tantos años después que han pasado de que salió la canción. Yo creo que ese es el sentimiento tan único que me brinde la canción, esa motivación de entender de que las cosas que se hacen con amor en verdad consolidan, consolidan muchísimo. Oye, Bele, ¿qué se siente? O sea, tú has declarado en anteriores entrevistas que a veces que nunca se quita el riesgo de que a veces no todo es tan fácil, ¿no? O sea, que no todo es perfecto, que a veces todo puede ser, algunas veces puede ser difícil. ¿Qué pasa? Digo, porque tienes colaboraciones con los más importantes, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando a lo mejor algo no funciona como tú hicieras a tus 21 años? ¿Con qué madurez? ¿De dónde sacas esa madurez para tomar de alguna forma algún fracaso si en algún momento se presenta? ¿Cómo sales adelante? Yo creo que eso va con lo que sería la sabiduría, porque es que en verdad ser sabio es entender que a veces se puede y a veces no, a veces no, a veces no se da, hay que aceptar la realidad en tal caso, ya que pues en el caso de la música hay canciones que puede que uno espere que le vaya a gustar mucho a la gente, pero tal vez la reacción no vaya a ser la misma que tú crees y es totalmente aceptable. El público, la música es impredecible y yo creo que eso es algo que no se puede controlar. A veces, no sé, no es el momento o no sé, el tiempo y el paso, pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es que a la final uno hace las cosas con tanto amor que es como que uno no se espera a veces de que vaya a tener el resultado completamente. Exactamente, yo lo hago de esa forma, yo sí voy a hacer algo, voy a sacar una canción, es porque siento que me gustaría que mi público escuchara esta canción en este momento, no buscando de que sea la número uno, no buscando competir con alguien más, simplemente es por el hecho de que con amor hay un proceso, todo en esta vida es un proceso y a la final es música. Habrá tiempo para todo, habrá tiempo para ser el número uno, habrá tiempo para atrapar al público, habrá tiempo para viajar, para disfrutar, habrá tiempo para todo. Pero lo importante es que uno se divierta haciéndolo, ¿me entiendes? No hay tiempo para estar desanimado, no hay tiempo para estar esperando que todo sea color de rosa. Yo creo que la vida hay que verla de otra manera para poder disfrutarla. Si uno se pone a pensar en eso todo el tiempo, no creo que vayamos a disfrutarlo de tal manera. ¿Hay alguno de tus colaboraciones al que le tengas más cariño? O sea, de los que te han invitado a colaborar desde Yatras, Farruko, Nicky Jam, ¿pero hay alguno que sea tu favorito? Sin que se sientan los demás. Turizo, todo el mundo sabe que también es Turizo, es obvio, Turizo es mi hermano. Desde el primer día que entabamos una conversación, el cariño y el apoyo fue algo súper único. O sea, es que uno estando en la música uno tiene la capacidad de entender completamente también quién es quién y quién hace las cosas con amor y siento que él y yo somos muy parecidos en cómo vemos la vida, en cómo vemos la música y la música que hacemos. Creo que son de las que más me disfruto, entre otros también, que me los vacilo, los respeto muchísimo y han llenado mi corazón completamente en muchas sesiones, en muchas canciones. Y sin esperar que, por ejemplo, como te decía ahorita, que se vayan a pegar los temas y nada, sino que uno en verdad se lo disfruta, uno disfruta muchísimo hacer música y seguir haciéndolo. Ya casi tenemos que terminar, pero ¿qué más viene para ti? Digo, tienes, ahorita tienes un sencillo nuevo, ¿cómo te va de papá también? O sea, ¿cómo logras compaginar todo eso? Bueno, en verdad es una motivación muy bonita ser padre también a corta edad y tener que disfrutar de todo esto y a la vez disfrutar de un lugar, de una casa. Pues creo que es una motivación muy hermosa para seguir haciendo música muy linda, para seguir haciendo música para la gente. Pues el día de mañana, tal vez mis hijos se sienten orgullosos de toda la música que conmemore hecho, que queda para la historia, la final. Y creo que eso es lo bonito de todo, pues que la música te enseña muchas cosas para la vida y la vida te enseña muchas cosas para la música, la final. Muy bien, bueno, algo más que quieras agregar, sobre todo invitar a la gente de Estados Unidos que no se pierda en este 14 de marzo el showcase en el que estarás participando. Bueno, toda mi gente estén súper activos, la transmisión va a estar disponible a partir del 16 de marzo por Canela TV, así que descarguen la app para que todos puedan disfrutarla totalmente gratis. Vamos a estar haciéndolo con todo el amor del mundo para toda mi gente. Muy bien, muchísimas gracias. A ti mi hermanito, bendiciones.